Como yo nunca pensé separarme un día de ti Ahora sí estoy confundido Con el alma te entregué todo lo mejor de mí Toda tuya era mi vida He llorado sin cesar tratándote de olvidar Pero el valor es el llanto Nunca pude imaginar que me fueras a engañar Y yo queriéndote tanto Pero que solo estoy sin ti Pero que solo estoy sin ti Y aunque tengo libertad Como oculto mi verdad Pero que estás dentro de mí Pero que solo estoy sin ti Pero que solo estoy sin ti Creo que voy a regresar Y me voy a perdonar Aunque me cueste morir Amor Que solo estoy sin ti He llorado sin cesar tratándote de olvidar Pero el valor es el llanto Nunca pude imaginar que me fueras a engañar Y yo queriéndote de olvidar Y yo queriéndote tanto Pero que solo estoy sin ti 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 Creo que voy a regresar Y me voy a perdonar Aunque me cueste morir Aunque me cueste morir Aunque me cueste morir Gracias por ver el video.